Muy buenas noches queridas familias, queridos amigos, bienvenidos a una nueva Bitácora turística. Hoy me encuentro en lo que sería, digamos, este lugar que se conoce como Plaza Seca. Está ubicado frente a lo que es el acceso principal del Parque Acuático y es un lugar donde está lleno de restaurantes, lleno de comercios y lleno de público. Por eso, digamos, estoy hoy un poquito nervioso. Espero que se me escuche bien porque hay mucho ruido por todos lados porque muchos de los alojamientos, muchos de los lugares ofrecen shows en vida. En el día de hoy, les puedo decir que tengo como una especie de... Hoy tengo, digamos, para presentarles un restaurant, pero esto vendría a ser como una especie de mención paga, por decirlo así. Yo trabajo como social media manager de una página, de una carnicería de aquí de la Ciudad de Federación, a la cual les recomiendo a ustedes, si vienen a la Ciudad de Federación, que se llama La Rural. ¿Cómo lo pueden encontrar? Muy fácil. Se meten en Google Maps, ponen La Rural y les lleva el mapista directamente hasta el lugar para que ustedes puedan conocer, digamos, la carnicería y, por supuesto, comprar sus productos. Entonces, los recomiendo solamente por el hecho de que soy el social media manager el que les administra la página de Facebook, sino porque también tienen muy buena calidad, muy buena atención y muy buenos precios. Y es una de las opciones que ustedes pueden elegir cuando vienen a la Ciudad de Federación. Ya vengan en alquiler de casa, un galos, a par, o incluso si vienen en hoteles que no tienen parrilla. ¿Por qué? Porque dentro del complejo termal ustedes tienen parrilla para cocinar, si es que se quieren hacer algún asadito y si no, hay un lugar que se conoce como Bahía Casino, que es un lugar que ustedes pueden alquilar, si no me equivoco, por 150 pesos una parrilla y poder comer uno de esos ricos asados que se hacen aquí en la Ciudad de Federación. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, estoy más alto que ustedes! Una cosa que les tenía que decir es que a este nuevo restaurante que se llama La Nueva Federación no les voy a poder dar un punto de vista objetivo. Me invitan, me pagan todo, o sea, yo no pago y por eso es una cuestión de que no puedo dar un punto de vista objetivo, pero sí puedo comentarles un poquito con respecto, digamos, a lo que es este restaurante. Algo que seguramente pueden ver ahí de costado es el Circo Circareta, una función que por lo general todos los fines de semana lo van a poder encontrar en Plaza Seca. Bueno, ahora no se nota, pero en ese sector está la fuente. Lástima que a la noche no está, pero durante todo el día está prendida. Ahora me estoy yendo al restaurante que la verdad que es un restaurante que a mí me trae muchos recuerdos porque yo trabajé en este restaurante una temporada de verano como mozo hace más o menos 12 años. En ese momento se llamaba Don Roberto. En este restaurante también conocí a uno de mis mejores amigos que se llama Walter que hace muchos años lo veo y por supuesto que él está en Buenos Aires. No sé si es bueno o un mal recuerdo, pero cuando cambió de nombre se pasó a llamar Via Brasil. Tuve mi primera cena con quien fue mi ex esposa, así que en ese momento se puede decir que fue un momento feliz. Por eso en este restaurante pasé muchas cosas e incluso creo que fue el lugar donde aprendí a hacer café de máquina cuando se llamaba Don Roberto. Bueno, lo más seguro es que no me puedan escuchar porque hay mucho ruido. Un agradecimiento a la gente de la Nueva Federación, ya que me armó una mesita especial. Especialmente para hacer digamos esta prueba de comida aquí en el restaurante. Y bueno, arrancamos la noche con cervecita Heineken, unos pancitos, vamos a comer un asado de la casa de la carnicería, la rural por supuesto y una ensaladita. Salud. Bueno, la verdad que llegó todo más rápido de lo que pensé. Un mix de carne para degustar y bueno, una ensaladita mixta que por supuesto que ahora vamos a cortar. A cortarnos, a mezclar. Para destacar desde la carnicería son los chorizos. Son muy ricos, tienen chorizos especiales y chorizos mezclas. Así que. La frutilla de la torta que en realidad no es torta sino que es asado. Una tira de asado. Ahí quiero que se puede ver bien. Vamos a ver que tal este asado. Deliciosa. Como todas las carnes de la rural. Ya terminando la noche, lo que más me gusta y lo que siempre intento pedir, salvo que haya algo muy especial. Un plancito casero con dulce de leche. Vamos a ver que tal. Rico y casero. Es lo principal. En conclusión, el restaurante La Nueva Federación es un restaurante tradicional. Atención rápida, incluso sabiendo de que yo estuve en plena temporada de verano y que por supuesto había mucha, mucha gente. Incluso gente esperando para que las mesas se liberen. Pese a todo eso, la atención fue bastante rápida y por supuesto que la calidad de sus productos merecen la oportunidad para probar. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores asadores criollos de la ciudad de Federación. Y por supuesto que al tener las carnes de la rural, se convierte seguramente en el primer puesto de la ciudad de Federación. Por eso te pido que si ya viniste a este restaurante, me dejes en los comentarios y me des tu opinión de cómo fue tu experiencia. Y si venís a la ciudad de Federación, no te pierdas la posibilidad de venir y probar sus deliciosas carnes, que por supuesto son de la rural. Nuevamente lo menciono y por supuesto de que puedas disfrutar de la atención y del lugar. No deja de ser un restaurante tradicional, no es un restaurante donde vas a tener una comida gourmet especializada, sino que es un restaurante tradicional más aquí en la ciudad de Federación. Y por último, recordá de suscribirte, activar la campanita, que es totalmente gratis. Y por supuesto, verme en el próximo video, ya que si una aventura vos la haces con el corazón, se convierte en una gran aventura.